La ufología moderna suele catalogar a los llamados seres extraterrestres como seres de otros mundos, de otras dimensiones tal vez, pero son pocos realmente los investigadores que se animan a ir más allá y buscar otras respuestas. Vamos a ver esta noche cuáles son esas otras respuestas para que ustedes en casa también puedan llegar a sus propias conclusiones. Bienvenidos, esto es La Conjura de los Necios. La Conjura de los Necios Sueña el rico en su riqueza, que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que somos, aunque ninguno lo entiende, ninguno lo entiende, ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. El día 27 de abril de 2020, cuando el mundo se encontraba en cuarentena por la pandemia de coronavirus, el Pentágono desclasificaba las grabaciones de tres ovnis. Los videos se habían grabado entre 2004 y 2015, pero llevaban años circulando en las redes sociales. Muchos se preguntaron entonces si este reconocimiento oficial era una casualidad o una oportunidad a aprovechar la crisis mundial del coronavirus para que el tema ovni pasara desapercibido. El día 26 de junio de 2021, el Departamento Nacional de Inteligencia del Pentágono ha publicado el primer informe oficial sobre ovnis, un dossier de apenas nueve páginas que deja más preguntas que respuestas. Pero por primera vez, Estados Unidos reconoce que no sabe todo lo que pasa en sus cielos. Para empezar a hablar de seres de otros mundos, tenemos que definir primeramente la palabra extraterrestre. Si decimos que extra, fuera, terrestre de la Tierra, algo fuera de la Tierra, la pregunta si existe vida fuera de la Tierra queda contestada. Ahora, rápidamente podemos decir que sí. Entonces, ¿puede un cristiano, por ejemplo, creer en un ser extraterrestre? De hecho, lo hace. En este caso, Dios que ha creado la Tierra, no pertenece a la Tierra, sino que es al revés. Entonces, por definición, estamos hablando de un ser extraterrestre. ¿Qué pasa con la fe en todo este asunto? ¿Qué dice la Iglesia Católica, por ejemplo? La Iglesia Católica no niega la existencia de vida extraterrestre y, de hecho, tiene documentado dos casos donde dos papas, incluso con testigos, han tenido encuentros con estos seres. El papa Pío XII y el papa Juan XXIII, este último con un testigo que documenta y relata el hecho, han expuesto esta realidad al público. Dentro de las muchas historias que hay detrás de la vida del papa Juan XXIII, una de las que más llama la atención es la que está relacionada con un hecho insólito y que parece más bien ciencia ficción. Si no fuera porque quien la relata es un hombre que fue muy cercano a este nuevo santo, su asistente personal. De acuerdo con Loris Francesco Capovilla, su santidad fue contactado por extraterrestres en la residencia veraniega de Castelgandolfo, dos años antes de la muerte del papa Roncalli. Así narró Monseñor Capovilla este extraño episodio. El papa y yo estábamos andando a través del jardín una noche de julio de 1961, cuando observamos sobre nuestras cabezas unas naves. Eran de forma oval y tenían luces intermitentes azules y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos. Luego aterrizó sobre el césped en el lado sur del jardín. Un extraño ser salió de la misma. Parecía un humano a excepción de que estaba rodeado de una luz dorada y tenía orejas alargadas. Su santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que no era de este mundo. Por lo tanto, debía ser un acontecimiento celestial. Rezamos y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser estaba todavía allí. Eso fue la prueba de que no habíamos tenido una visión. El santo padre se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron hablando unos 20 minutos. No me llamaron, así que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. Finalmente, el ser se dio la vuelta y caminó hacia su nave y se marchó. Su santidad regresó y me dijo, Los hijos de Dios están en todas partes. Algunas veces tenemos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos. El asistente dijo también que el Papa nunca habló con él sobre esta experiencia. Después que el ser extraterrestre retornó a su nave y despegó, el Papa y yo continuamos nuestro paseo como si nada hubiera pasado. Varias veces después de aquel suceso, el Papa y el asistente caminaron a través del jardín y sus ojos miraban hacia el cielo. Él nunca dijo nada de platillos voladores, pero estoy seguro que ambos teníamos a los visitantes extraterrestres en nuestras mentes. Y de hecho, el Vaticano, en sus archivos, tiene varios registros sobre este tipo de casos. Y a su vez, el Vaticano colabora activamente con la NASA en la búsqueda de vida extraterrestre. La historia antigua de los pueblos nos muestra que estos seres han tenido gran influencia en el rumbo de la historia de estos pueblos. Pero una influencia que no siempre ha sido para bien. Sacrificios, sangre, guerras, exterminios. Todo esto es una parte de lo que estos seres habrían hecho con estos pueblos. Pero estos seres, aún hoy, siguen teniendo esa misma influencia. La Biblia llama en varias oportunidades a Satanás como serpiente, la serpiente antigua. Esto se condice, según algunos investigadores, con la teoría de que seres con forma de reptil dominan, el día de hoy, al día de hoy, el rumbo de la Tierra, los destinos de la Tierra y de sus habitantes. Estos seres, que vivirían debajo de la Tierra, no serían otros que seres reptilianos, que han influido e influyen en las más altas esferas de poder del ser humano, de la política, de la economía, y que son los que estarían en la punta de la pirámide dirigiendo nuestro destino. Que comienza la ufología moderna en 1947, varios políticos han hecho curiosas declaraciones acerca de la posibilidad de vida extraterrestre y de que estos seres tengan alguna intención con nosotros. No son pocos los ufólogos, investigadores, que aseguran que estos seres han llegado a tener tratos con gobernantes de la Tierra. Veremos más adelante cómo una de estas razas habría hecho tratos con Estados Unidos, más específicamente con el presidente Eisenhower y se habrían reunido en una base, la base Holloman, para hacer tratos que incluirían el rapto de seres humanos por intercambio de tecnología. Trato que ninguno de las partes cumplió, pero que ese trato seguiría vigente hasta el día de hoy. En 1954, Dwight Eisenhower signed lo que es conocido como la Granada Treaty con el alien gray race. En exchange para shared alien tecnologías, los grays fueron allowed a abducar a number de humanos annually for medical examination. The grays also demanded anonymity from the public. A short time later, human technology took a giant leap forward with circuit chips, fiber optics, and lasers. The Granada Treaty is still active today, but the number of human abductions has increased despite objections from the world governments. Now, the really interesting part. Every year, at least 8 million children go missing in the world. I can attest that one-third of them are abducted by government operatives and transported to any one of the 1,477 underground military installations on the planet, then imprisoned for the remainder of their lives. The children are subjected to biological and genetic experiments, dissections, and mutilations performed not by human scientists, but in alien gray species. During my stay at the Vanguard underground base north of Phoenix, Arizona, I witnessed many of these procedures. Because there was no form of anesthesia administered to the young patients, the halls reverberated with the screams of tortured children from morning to night. The ones that perished were incinerated in the installations are criminalized. In the last few decades, there have been few politicians of high range, even presidents of countries like the United States, who have made declarations publicly with their concerns about this issue. Políticos like Ronald Reagan, who himself reports hasta haber sido testigo de un avistamiento, o Bill Clinton, que públicamente también ha demostrado su preocupación político como Obama. Durante su participación vía remota en el Late Late Show de Gordon, el exmandatario respondió a una pregunta del músico y comediante Reggie Waltz, quien le cuestionó si él tenía teorías sobre los objetos voladores no identificados que aparecen en algunas grabaciones. En el programa de James Corden, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, aceptó que hay cosas que no puede decir al aire sobre los extraterrestres. O como el caso que veremos ahora de Paul Heiler, ex ministro de Canadá, que públicamente él da esta declaración. I'm a former minister de National Defense for Canada. This disturbing message is for the several million Americans and others who are kind enough to listen to the 22-minute presentation at the Citizens Disclosure Hearing in Washington in May 2013 and for anyone else who cares deeply about the future of their country and the planet Earth. On Tuesday, July 8, 1947, at 11 a.m. Mountain Time, Roswell Air Field Commanding Officer Colonel William Blanchard announced in a press release the recovery of a flying disc. That was the truth. Later that same day, at approximately 4.30 p.m. Central Time, Brigadier General Roger Ramey, commander of the 8th Air Force and Blanchard's supervising officer, presented to the press an alternative story. He claimed the Army had recovered a Rawan target device, suspended by a neoprene balloon. That was a lie. In fact, it was the cornerstone lie of what was to become a cult of lying and disinformation that is still United States policy today, 68 years later. In my brief address to the Citizens' Disclosure Hearing, I said that the United States and much of the Western world is ultimately controlled by an unelected, unaccountable cabal. Its apex is the banking and financial cartel, followed by the oil cartel, the CEOs of the largest and most powerful transnational corporations, major intelligence agencies, including the CIA, the FBI, and the NSA, and a major slice of the U.S. military. Their collective power and influence is incalculable. And it is their plan for the U.S. and the rest of us that is so alarming. Their plan is an empire greater in size and power than any empire before it. They call this the New World Order. Much of its power lies in the privately owned banking system. Why monarchs and politicians allowed a private cartel to become the monopoly supplier of new money? We will never know. But this power is almost absolute and can determine the fate of nations and their people. A system where nearly all money is created as debt, a debt that has to be repaid with interest, but where no one creates any money with which to pay the interest is a dead end that leaves debtors with no alternative but to borrow the money to pay the interest and go deeper and deeper into debt. The crashes near Roswell, New Mexico that I referred to earlier were, in a sense, watershed events. In Canada, Wilbert Smith, a senior officer in our federal department of transport, of which I later became minister, wrote a top secret memorandum to his boss based on information he had received during a visit to our embassy in Washington. The memo, dated November 21st, 1950, read in part as follows. A. The matter is the most highly classified subject in the United States, reading higher even than the H-bomb. B. Flying saucers exist. C. Their modus operandi is unknown, but concentrated effort is being made by a small group headed by Dr. Vannevar Bush. D. The entire matter is considered by the United States authorities to be of tremendous significance. The question you have to ask is how many species are there? And I used to think there were, you know, between two and twelve. And Apollo astronaut Edgar Mitchell, who came to Toronto a few years ago and had dinner with us, agreed there was somewhere between two and twelve. But the latest reports that I've been getting from various sources are that there are about 80 different species. And some of them look just like us and they could walk down the street and you wouldn't know if you ran, you know, walk past one. And they're what we call the Nordic Blondes and also the Tall Whites who are actually working with the United States Air Force and Nevada. those kind and then there are the short greys as they're called. And they're the ones that you see in most of the cartoons. They're very, have very, very slim arms and legs and they're very short, just, you know, a little over five feet. And they have a great big torso and a great big head and great big brown eyes. If we remitimos to the Bible and see various references to these cells. In Genesis we can see that Satanás the serpent speaks with Eva, tempt to Daniel and this being with an appearance very particular también podría haber sido el mismo ser que ha influido en la historia de otros pueblos. Veremos como pueblos de Mesoamérica, de África, de Asia, han venerado desde la antigüedad a un ser con forma de serpiente. de la Amén. 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 Pero son relatos en su mayoría contradictorios, en su mayoría realmente relatos difíciles de creer para el común de la gente. Algunos casos relatan experiencias positivas, experiencias con algún tipo de aprendizaje incluso, o de beneficio para la vida de estas personas que han tenido estas experiencias. Pero la gran mayoría realmente son relatos bastante malos, bastante horrorosos para quienes lo han sufrido. En conclusión, y solamente basándonos en lo que está en los textos antiguos de las sagradas escrituras, de la arqueología de ciertas civilizaciones y los relatos de estas y relatos de personas en la actualidad, podremos saber qué son estos seres, cuál es su origen, sobre todo, y lo más preocupante, cuáles son sus intenciones. Si hay algo que podemos sacar en claro de todo esto, es que la ufología moderna también ha sido relacionada con movimientos y que son estos que poco y nada tienen que ver con la fe del hombre y que por lo contrario alejan al hombre de Dios. Y se ha usado el tema de la ufología para hablar cada vez menos de Dios y cada vez más de estos seres. Y es justamente por esto y por las supuestas intenciones que estos seres tendrían de que podemos llegar a inferir que estos seres, más que ser de otros mundos, más que ser de carne y hueso, son seres justamente demoníacos. De otra manera, solamente nos queda esperar a tener un encuentro realmente documentado y palpable para ver cuáles son sus intenciones y su origen. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo jueves. No se olviden de seguirnos en nuestro canal, en nuestras redes, de activar la campanita. Y no se olviden que mañana, 20 de mayo, arranca Alejandría con la conducción de nuestro amigo Gabriel Cluster a las 22 horas. No se olviden y nos vemos el próximo jueves. Mientras no nos convenzamos de que los humanos somos una granja, nunca podremos intentar nada. Los humanos somos una granja de otros seres superiores a nosotros. No me importa si vienen de las estrellas, si vienen de otros espacios dimensionales, si vienen de otros tiempos. Eso no lo sabemos. Nuestro cerebro no da para eso. Mientras no nos convenzamos de que hay otros seres más inteligentes encima de nosotros, que son los que nos traen y nos llevan sin que nos demos cuenta, pues no. Lo primero que hay que hacer es que hagan la cuenta de eso, porque no nos vamos a defender de ellos. Hay mucha gente que no está de acuerdo contigo en eso y que piensa todo lo contrario. Lo decíamos en la introducción, que estos seres vienen a salvarnos, que son buenos, que nos están diciendo... A las obras me remito. A unesos que dicen que vienen a salvarnos. Yo no les puedo preguntar, depende de quién sea, ¿verdad? Si es un... Que esas amenazas son las que te narro en ese libro. Están haciendo unos de ellos, unos de ellos, nada más. Los que yo nombro ahí. Llámales rigelianos, o llámales articulianos, o llámales procionianos, o llámales como quieras. ¿Verdad? Que a lo mejor no vienen de ahí, porque estos mienten como los yacos, todos ellos. A unos buenos. Pero las amenazas que te digo son, primero, los... Bueno, lo que han hecho siempre en la humanidad. La historia humana es tan horrenda porque a ellos les ha interesado que sea horrenda. Estamos peleados, peleados, peleados. Eso es... La historia del hombre es pelearse, unos contra otros. Producido por los dioses. A la larga sí, a la larga es producido por ellos. Le interesa. Es como la historia, por ejemplo, de los toros es atacar y atacar y atacar y cornear a todo el mundo. ¿Por qué? Porque a los dioses de los toros, que somos nosotros, les interesa que los toros corneen y que envistan. Y lo mismo te digo de los toros que de los perros de carrera, que de los peces que se ponen a luchar, etc. Y lo mismo te digo de los que se ponen a luchar. Y lo mismo te digo de los toros. Y lo mismo te digo de los que se ponen a luchar.